a inicios de este año un brote de ébola surgió en guinea con acri y que se ha extendido por liberia sierra leona y nigeria y hasta el momento esta enfermedad ha cobrado la vida de más de mil personas lo que ha encendido las alarmas internacionales para evitar que el ébola se extienda por más países y hasta por los continentes y es que esta enfermedad es altamente contagiosa se cree que se transmite por los fluidos corporales sudor saliva sangre cualquier contacto con un enfermo es peligroso esta enfermedad fue descubierta en los años 70s en algunas regiones rurales de áfrica y hasta el momento no hay una cura en rueda de prensa la secretaria de salud federal mercedes juan explicó que se están adoptando las medidas de prevención necesarias como establece la organización mundial de la salud dijo que se encuentra la llamada prevención de vuelo en las que se aconseja a las personas informar sobre cualquier padecimiento sobre todo de quienes han viajado a países africanos explicó que méxico ya aplicó medidas preventivas en semanas recientes como la prevención de viaje en los principales aeropuertos donde se hacen recomendaciones a las personas sobre su estado de salud con el propósito de detectar los síntomas y es que los sistemas de seguridad y de salud se activaron en varios países en algunos se han prohibido los vuelos y la revisión para los pasajeros que provienen de aquel continente principalmente de los cuatro países afectados ya hubo registro de muertos por ébola en eeuu y españa de personas que fueron trasladadas desde áfrica hasta sus países personal que trabajaba o ayudaba en la región sin embargo no han surgido más brotes fuera de estos cuatro países la titular federal de salud mencionó que se cuenta con un subcomité de salud en seguridad social en todas las instituciones del sector en coordinación con la secretaría de gobernación y la defensa nacional dijo que desde el pasado viernes el grupo de emergencia hizo las recomendaciones del reglamento sanitario internacional de la oms y se dividió en tres zonas a los países del mundo en el primer grupo están las naciones afectadas por el virus liberia nigeria sierra leona y guinea las cuales deben adoptar medidas mucho más estrictas otro grupo está integrado por países a los que eventualmente pudiera llegar la enfermedad y en tercero están las naciones como es el caso de méxico donde no existe en este momento el virus y se espera que no llegue al continente americano mercedes juan explicó que en anteriores brotes la enfermedad se concentraba en áreas rurales de países africanos pero ahora están áreas urbanas y mencionó que por esta razón revisarán el protocolo en caso de que tuvieran que repatriar a una persona infectada que hubiera estado en alguno de estos países informó para antena tv gustavo ramos